Hoy vuelves a implorar Arrepentirá Que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste cruel mi vida La más negra y despiada la decepción Tú bien sabes que es apenas tu castigo Que por malas el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mí en el corazón Música Te fuiste cuando yo más te quería Música No supiste comprender mi corazón Me dejaste con el alma destrozada Música Ahora quieres que te tenga compasión Música Aléjate de mi mujer perversa Música Nunca digas que yo fui tu adoración Música Encierra en el fondo de la ausencia Música Y llora amargamente tu dolor Música Música Música